Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, que hay de mal en todo esto Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón, si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, todo lo que hago es para vos Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón, si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Hasta el final, el final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!